En la iglesia que encontré a Cristo Ahora salto y bailo, porque aquí habrá salvación El mundo es fantasía, solo Jesús es la solución Y yo saltaba dando gloria a Dios Y yo bailaba dando gloria a Dios Porque Jesús entró en mi corazón Y yo saltaba dando gloria a Dios Y yo bailaba dando gloria a Dios Porque Jesús entró en mi corazón Ahora salto y bailo, porque aquí habrá salvación El mundo es fantasía, solo Jesús es la solución Y yo saltaba dando gloria a Dios Y yo bailaba dando gloria a Dios Porque Jesús entró en mi corazón Y yo saltaba dando gloria a Dios Y yo bailaba dando gloria a Dios Porque Jesús entró en mi corazón Y yo saltaba y yo bailaba Porque Jesús entró en mi corazón Porque Jesús entró en mi corazón Porque Jesús entró en mi corazón Gracias.